El incendio que la gente vino a ayudar, ya te cuento, acá había 200 personas en las cabañas tratando de combatir el fuego y abajo estábamos mi hijo Joaquín y yo con un montón de gente más, pero que obviamente el avión hizo bien su trabajo y evitó que la casa se prendiera a fuego. En realidad, en general, plantas que hay que volver a plantar, valga la redundancia, que no tenemos ningún problema en hacerlo porque lo hemos hecho y mucho. Y todo lo que es el perímetro, alambrado, postes de quebracho, se han derretido cables. Bueno, la verdad que no pasó nada en función de lo que podía haber sucedido grave de perder casi todo. Contanos cuántos años hace que estás ahí, Damián. Mirá, nosotros estamos hace 20 años, un poco más de 20 años, estamos desde que acá no había absolutamente nada, acá había tres casas, de las cuales una era de vacaciones y dos vivían, y otras estaban, había dos o tres abandonadas. Y bueno, empezamos a enterarnos que había remates, que había terrenos a particulares, y ahí empezamos a comprar remates a particulares y empezamos a armar toda esta historia, empezamos a perforar, conseguimos agua, trajimos el gas natural junto con la municipalidad y el sindicato de Luz y Fuerza. Este era un sector donde no le daba mucha importancia al municipio porque no había mucha arboleda, no había muchos servicios, pero hoy te puedo asegurar que hay más de 130 casas, más de 20 complejos de cabañas, en esta zona, solo en este barrio de Yardino, no hablo de Yardino en general. Y bueno, hoy Quimbaletes es un lugar muy buscado. Hubo que trabajarlo y la mano de la naturaleza también seguramente ayudó, vos decías antes, vos tenés que volver a plantar árboles, pero bueno, la naturaleza hará lo suyo también ahí para volver a reconstruir lo que se ha quemado. Claro, Adrián, vos sabés que ahora le vamos a pedir al camarógrafo que haga un paneo. Vea qué canchito que estoy. Una vez conduje y ya soy conductor. No, en poco tiempo, en muy poco tiempo, sí, Laura, Laura, en muy poco tiempo, toda la parte que ven allá estaba negra, asfaltada, te diría, con el incendio. Vamos a hacer un paneo muy cortito porque tenemos tema con el sol. Ahora, después de las primeras lluvias de octubre, noviembre, todo se puso verde, 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 como si nada hubiese pasado. Si vos no estabas enterado que acá hubo un incendio, de verdad pasás y decís, bueno, es mentira, acá no se prendió fuego. Pero bueno, si vemos en el fondo los árboles aniosos, que esos se quemaron todos y obviamente no van a crecer más. Pero el pasto, la paja brava y algunos árboles autóctonos que pudieron soportar el calor, está todo como nuevo, como si hubiésemos puesto una alfombra. Te digo más, la naturaleza es tan increíble que no me va a dejar mentir la gente que vive en esta zona que después del incendio, florecieron todos los cerezos. Empezaron a aparecer todos los frutos de las ciruelas, de los damascos. Es como que florecieron las verbenas, que son unas flores silvestres, muy chiquititas, rojas. Empezó la naturaleza a explotar para decir de alguna manera, seguimos estando, flaco. A pesar del incendio, seguimos estando y demostramos que tenemos mucha más fuerza que el ser humano. Ahí estamos viendo. Mientras vos haces ese relato tan poético, también lo estamos viendo, porque no solamente es tu relato, sino lo que se está viendo, que es absolutamente cierto lo que estás contando, Darío.